hola qué tal están buenos días de los bendiga mi nombre es diego de león y les saludamos de parte de la asociación de emprendedores de guatemala hoy estamos realizando esta transmisión para poder compartir una entrevista con algunas de las autoridades del crédito hipotecario nacional y ayudarle a todos a poder comprender algunos de los procedimientos que se están realizando por el programa de protección de capitales como sabemos el congreso aprobó unos fondos para apoyar tanto a emprendedores como empresarios a poder acceder a créditos que les ayuden a proteger sus capitales durante esta crisis este estos fondos ya están siendo ejecutados por parte del crédito hipotecario nacional y sabemos que pues existen bastantes dudas acerca de cuál es el procedimiento algunos de nosotros mismos estamos también haciendo el procedimiento y bueno vamos a aprovechar este tiempo para aclarar esas dudas así que el día de hoy vamos a tener esta entrevista que nos va a permitir el poder aclarar algunas de esas dudas si ustedes tienen alguna pregunta pueden enviarla por los comentarios nosotros ya hemos estado recibiendo algunas preguntas por cuestión de tiempo pues no vamos a poder posiblemente resolver todas pero vamos a resolver la mayoría y en especial las que más se repiten para tenemos algunas que se repiten que son pues muy básicas y vamos a intentar abarcar cada uno de esos temas para que todos quienes estén viendo este vídeo puedan aclarar esas dudas y puedan saber uno si son aptos o pueden aplicar a este tipo de fondo y dos que pueden esperar del proceso verdad como que necesitan llevar para hacer este proceso que necesitan entregar que necesitan pues cuánto tiempo deben esperar para saber que este proceso fue tanto aprobado como la ejecución verdad en cuánto tiempo podrían tener el dinero ya en sus manos para poderlo utilizar y también pues otro de los temas importantes es aclarar un poco acerca de cuáles son los objetivos de estos créditos verdad porque pues no son unos no son créditos digamos para cualquier tipo de consumo sino que son créditos en específico para como dice el programa protección de capitales así que vamos a estar hablando acerca de eso hoy tenemos como invitado a benjamín arreaza él es asesor de la presidencia del crédito hipotecario nacional y es la persona a la cual nos han asignado para esta entrevista ya que él fue el autor del reglamento de estos de este crédito verdad este fondo de protección de capitales por lo tanto es la persona que conoce de primera mano los procedimientos y nos va a poder resolver cualquier duda y nos va a poder aconsejar acerca de cómo necesitamos presentarnos para poder aplicar a estos fondos y pues cuánto cuál es la cantidad de los fondos también verdad porque sabemos existen dos decretos que asignan fondos a este tipo de créditos y cuál es el plazo que podemos esperar tanto en la resolución como en la vigencia de estos fondos así que vamos a darle unos minutos a benjamín para que nos pueda platicar pues básicamente tanto su rol en en el banco verdad y en este proceso como el objetivo el propósito principal y la naturaleza de de este fondo de protección de capitales bienvenido benjamín muchas gracias diego muy amables muy buenos días a todos los que nos acompañan en el foro si diego como lo mencionas pues esta crisis que inició digamos desde el año pasado pero que a nivel de declaración de pandemia empezó en el mes de marzo pues permitió o a que el congreso de la república junto con el gobierno central pues prepararán una paquete de un paquete de de programas que permitan mitigar los efectos a las familias que puedan estar atravesando crisis en este momento fueron 11 programas pero digamos que crédito hipotecario nacional de guatemala tiene en este momento un rol protagónico en tres de ellos a raíz de eso pues a mí se me se me hizo la cordial invitación de participar como asesor para poder apoyar en la construcción de los reglamentos de estos programas fuimos un grupo de profesionales realmente los que los llevamos a cabo pero digamos que en su en su en su rol protagónico me tocó una parte pues muy importante que era tanto la legislación como por otra parte también lo que es la ejecución tanto operativa como comercial del programa me voy a concentrar en dos programas específicamente el día de hoy el de fondo de protección de capitales que es un programa para poder apoyar a la a los empresarios a los a los emprendedores a los comerciantes y a los profesionales y por otro lado tenemos otro programa que es un fondo de crédito para capital de trabajo direccionado a lo que es personas jurídicas y personas individuales todas estas iniciativas que el gobierno por lo menos en estos dos programas son dedicados a la economía formal verdad el gobierno también implementó programas para lo que son economía informal pero son otros verá por ahí está bonofamilia está pues bueno hay otros como el tema de de los alimentos que están más dedicados a la economía informal pero como economía formal está el fondo de protección de empleo y estos otros dos que les acabo de mencionar para ir pues un poco específicos el fondo de protección de capitales que fue autorizado el 8 de abril bajo el decreto 13 2020 en el artículo 5 en lo reforma porque ya había sido aprobado días atrás en el decreto 12 2020 sin embargo en el 13 2020 donde ya termina de tomar forma digamos en el original no había incluido la parte de emprendimiento y en el nuevo decreto reformado aparece que el destino es para actividades empresariales y de entendimiento no entonces el monto de este fondo es de 250 millones de quetzales y está otorgado para financiar o el destino de estos créditos es específicamente estas actividades empresariales y actividades de emprendimiento entendiéndose como un capital de trabajo no no como un una utilización para otro tipo de destino sino específicamente para atender la emergencia que nosotros estamos viviendo el fondo pues va a atender como lo mencioné a comerciantes individuales profesionales empresas emprendedores y también se incluyó a lo que son cooperativas de ahorro y crédito y se dio algunas condiciones blandas que pidió el congreso de la república y el ejecutivo como la tasa de interés la tasa de interés que se puso en el programa es la tasa de interés pasiva promedio que nosotros en el reglamento lo anclamos o lo dejamos para poderlo fijar con la que sale publicada en el banco de guatemala entonces cada mes nosotros vamos a ir a ver cuál es la tasa positiva en este momento si ustedes entran al banco guatemala la tasa pasiva promedio que está al mes de mayo es 4.73 por ciento por lo tanto este programa sus primeros desembolsos son al 4.73 por ciento anual la tasa como pueden ver es una tasa sumamente competitiva y blanda en comparación con lo que típicamente cobran los bancos del sistema nacionales las garantías que podemos recibir en este programa son fiduciarias principalmente en un inicio queríamos que todo el programa fuera fiduciario pero pues por algún tema de limitación de ley de crédito hipotecario en cuanto a los plazos que sólo podemos dar hasta tres años decidimos también colocar en el reglamento que se pudiera presentar garantías hipotecarias mobiliarias o bien una combinación de las mismas para hacer una especie de hipoteca fiducia o hipoteca mobiliaria una garantía mixta que se le llama no el período de desgracia que nosotros estamos dando al pago de capitales de 12 meses entendiendo que en el crédito pues fiduciario el plazo máximo es de tres años si tiene 12 meses de gracia pues tendrá que pagar el capital en 24 pagos después del mes 12 digamos a través de una cuota nivelada los primeros 12 meses son sólo de intereses no hay un pago a capital los que tienen garantía mobiliaria son cinco años y los que tienen gran hipotecaria son 15 años entonces el objetivo fue tratar de que el empresario si quisiera bajar su cuota pudiera presentar otra garantía con el objetivo de pues como repito que los flujos de caja no se vieran tan comprimidos en este momento de crisis nosotros decidimos digamos colocar montos máximos o límites a cada uno de los segmentos que participan dentro del programa así por ejemplo emprendedores pueden tener hasta 30 mil quetzales profesionales son 160 mil quetzales comerciantes perdón profesional 100 mil comerciante individual 160 mil emprendedor 30 mil y una empresa pusimos hasta 2 millones de quetzales la lógica del monto viene a responder que este es un capital operativo es un capital de trabajo es como decir si yo soy un profesional y tengo un ingreso de 30 mil quetzales al mes pues bueno te vamos a apoyar con tres meses de ingresos pues más o menos será 90 mil quetzales y subsecuentemente es la misma lógica estos ingresos se validan con los estados de cuenta de la persona o de la empresa en tiempos pre-covid no o sea antes de la crisis principalmente los estados de cuenta del último trimestre de 2019 son los que estamos requiriendo porque si nosotros pedimos los actualizados sabemos que la merma en ingresos pues no va a permitir calificar estos créditos por ello es que decidimos que fueran un poco más retrasados a cuando había cierta normalidad en la economía para que pudiéramos nosotros tener más claridad de cuánto este profesional o este emprendedor o esta empresa tenía en ingresos los requisitos que se están pidiendo tuvimos que hacer un trabajo bastante arduo de suavizarlos porque típicamente un banco pide demasiados requisitos para poder conceder un crédito el gobierno central preocupado por esta situación nos pidió junto con el legislativo que los requisitos fueran blandos por ello es que pues hay un formulario que se debe de llenar como toda solicitud lógico el formulario ibe que se necesita por temas de lavado de dinero ese es un requisito ineludible pedimos un recibo de agua luz teléfono por ejemplo para poder verificar la dirección el dpi de ambos lados pedimos en el caso de emprendedores digamos si tuvieran alguna patente de comercio pedimos copia de la misma los estados de cuenta de los tres meses que hablamos que son el último periodo 2019 y si el caso es un emprendedor le pedimos que pues nos presente copia o evidencia del emprendimiento que tiene montado en el mercado por ejemplo seis meses de operación es lo que se está pidiendo no estamos poniendo financiamiento para emprendimientos nuevos o sea yo ahorita quiero tengo una buena idea la quiero emprender no estamos pidiendo que ya tenga su emprendimiento seis meses como saben hay una hay una ley de emprendimiento aprobada en el congreso de la república en donde pues típicamente pues aparte de una serie de aspectos que se hablan en dicha ley pues emprendimiento y ese proyecto la idea es que ya lleve seis meses en ejecución si por otra parte fueron profesional lo que estamos pidiendo adicional a los requisitos que ya mencioné es que sea colegiado activo así si yo soy por ejemplo un perito un ingeniero agrónomo pues que esté colegiado en el colegio de ingenieros agrónomos y soy un médico pues de igual forma que tenga mi colegiación activa ese es un requisito por ley que nos están poniendo que va incluido en la parte de profesionales y en la parte de comerciantes pues es la misma situación digamos que la patente de comercio copia pero tal vez ahí sí ya tienen un estado financiero construido verdad que nos pudieran presentar en el caso de los emprendedores no se les está pidiendo el estado financiero sólo los estados de cuenta y en el formulario de solicitud ahí hay unos campos en donde indica cuáles son los ingresos que tiene promedio mensual y cuáles eran los egresos promedio mensual como para nosotros hacer una relación si yo le doy un crédito con tal cuota cómo le queda la relación de cuota con respecto al ingreso verdad repito que se valida contra el estado de cuenta en cuanto a las empresas adicional a lo que les mencioné pues está la papelería legal las empresas estamos pidiendo que sólo tengan un año de operación y en el caso de cooperativas que tengan dos años de operación pero son requisitos similares no con respecto a al programa ya tenemos dos semanas más de haber iniciado desde el 8 de abril que se hizo la la el decreto ley 1320 pues se trabajó arduamente en tener este reglamento y salió publicado en el mes de mayo se tuvo que suscribir un convenio con el ministerio de finanzas públicas pero también teníamos complejidades adicionales este tipo de situaciones no son comunes o típicas en el mercado o sea la superintendencia de bancos tampoco tenía cuentas especiales para llevar créditos donde el donde el banco administrador fuera el crédito hipotecario nacional pero que el deudor o sea el acreedor el dueño del dinero fuera el estado de guatemala porque los créditos si bien es cierto son canalizados a través del crédito hipotecario no son parte del portafolio de créditos del banco es un portafolio del estado por lo cual hubo que solicitarle autorización a la junta monetaria para que creara cuentas especiales para llevar control de los programas esos cuentas pues de igual forma en el mes de mayo la junta monetaria hizo extensiva la aprobación lo cual permitió iniciar un procesimiento de ejecución del programa que como repito lleva dos semanas chn pues para 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 los que han visto las noticias estuvo pues abogando en el congreso para que nos apoyaran con algunos cambios de artículos de ley porque por su naturaleza de banco estatal con más de 40 años sin ningún cambio en ley orgánica pues no tenía mucha adaptabilidad el artículo que salió en el decreto ley con respecto a lo que se quería hacer entonces nosotros pretendíamos que estos créditos tuvieran un plazo por lo menos de seis u ocho años pero no es factible bajo la licencia del banco entonces uno de los pedidos que le hacíamos a los diputados era cambie ese artículo para que yo pueda dar más plazo y así el programa pues se haga más fácil para hacerlo fiduciario de igual forma pedíamos alguna agilidad para poder tener nosotros temas presupuestarios porque tuvimos que hacer inversiones en contratar personal adquisición de mobiliario y equipo colocar los puntos bueno eso no sucedió lo que hicimos fue tomar recursos de otras áreas del banco de otros departamentos porque esto es un presupuesto estatal hay que comprender que el crédito hipotecario su 100% propiedades el estado de guatemala se rige bajo la ley de contrataciones del estado y tiene un presupuesto autorizado como toda entidad del estado entonces bajo esas premisas tuvimos que navegar con pues adversidades pero luego de dos meses el programa inicia y en este momento nosotros tenemos ya una presa de solicitudes pero antes de hablarles de esos números les quiero comentar a todos los que nos escuchan que se pueden acercar a las agencias del banco que están ubicadas por ejemplo en metro norte están calzada rusven tenemos también otra oficina en avenida petapa tenemos agencia el patio aquí en la zona 4 y en oficinas principales en estas ubicaciones estamos atendiendo solicitudes de la zona central directamente para poder gestionar los créditos tenemos personal atendiendo todas las gestiones que están queriendo realizarse también ya iniciamos a colocar en la parte operativa en los departamentos empezamos con sacapa y que saltenango colocando ya personal todavía tenemos algunas dificultades de mobiliario de equipo que trasladarles pero ya están recibiendo las solicitudes para poder atender el programa sin embargo pues 250 millones es un es un fondo muy pequeño para la magnitud de del tamaño del problema que estamos teniendo este fondo se va a ir muy rápido hagamos una analogía si 250 empresas se acercaran al banco a pedir cada una de ellas un millón de quetzales por ejemplo pues ahí prácticamente y todas salieran aprobadas prácticamente el fondo se acabó pero entonces para que se hagan una idea nosotros ahorita estoy precisamente abriendo el archivo actualizado tenemos una presa al día de ayer de 799 solicitudes ingresadas las cuales suman en monto 346 millones de quetzales y si recuerdan que les mencioné este fondo tiene 250 millones y eso que apenas hemos iniciado a abrir zona central no hemos terminado de abrir todas las regiones departamentales aunque si mucha gente se dejó venir de diferentes departamentos del país a dejarlas a los puntos pero de estos ya 117 casos fueron aprobados todavía no han sido desembolsados estamos en ese proceso pero ya están aprobadas y hay pues 634 solicitudes en proceso de análisis con 278 millones no todas las solicitudes van a calificar les quiero contar que una de las reglas de calificación es que pues su récord crediticio haya estado pues bien atendido en el periodo en los años anteriores si alguien tenía un crédito digamos o una deuda de tarjeta y por alguna razón se fue a cobro administrativo o cobro judicial es muy difícil que el programa salga aprobado nosotros colocamos un software de calificación y lo que hace el software de calificación es que si hay una referencia negativa automáticamente el software rechaza la solicitud entonces es importante que sepan que ya estamos teniendo rechazos ya hay 48 rechazos de los primeros días que estamos analizando entonces esto va a ir evolucionando cada día y pues conforme pasen los días vamos a ir mejorando el procedimiento para poder no sólo aprobar sino comenzar a desembolsar los fondos ahora qué pasa con los fondos digamos en caso se agote este programa rápidamente pues ya está empezando el segundo programa esta semana pues quedó aprobado el reglamento del fondo de crédito para capital de trabajo es de casi tres mil millones de quetzales y son créditos no mayores a doscientos cincuenta mil quetzales este también está para personas individuales principalmente profesionales y comerciantes ese fondo específicamente no incluye el segmento de emprendedores eso es parte del problema que tiene el nuevo fondo sino que sólo lo incluye este y nosotros estamos buscando destinar hasta un 10% de este programa a emprendedores no emprendedores nosotros en este momento tenemos 34 solicitudes que suman 1.3 millones en conocimiento recordemos que el monto máximo es de 30 mil quetzales pero ya tenemos 34 ingresos de personas que aplicaron al fondo como emprendedores ahí vamos a verificar pues lo que hablamos su récord crediticio y que su proyecto tenga más de seis meses y pues le podremos dar de acuerdo a sus flujos de efectivo hasta tres meses de capital operativo para que siga trabajando eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo con este programa entonces a mí me gustaría por razones también de preguntas importantes que puedan tener y después de esta explicación que si bien es cierto en tiempo es corta pero espero pues haber sido muy ejecutivo muy puntual pues quisiera pues diego si tú gustas pues pasar a una etapa de preguntas en caso lo que consideras conveniente o si gustas que amplíe algún tema específico sí gracias benjamín por la por la explicación la verdad creo que fue bastante amplia yo justamente iba a empezar la primera pregunta iba a ser acerca de los dos fondos verdad porque vemos que fueron aprobados los 250 en un primer decreto y luego los otros tres mil en un segundo decreto yo tuve la oportunidad de conocer en el en el congreso el primer borrador de este y justamente pues conozco un poco verdad el procedimiento de las dificultades que conlleva el hacer un reglamento y también que al final aunque parecieran iguales los dos fondos en realidad por ser leyes diferentes iban a tener que manejarse de manera separada verdad como como estabas explicando entonces bueno por ahí iba la primera pregunta pero yo creo que ya la aclaraste bastante bien la segunda pregunta es un poco acerca del procedimiento es un poco lo que nos han preguntado la mayoría de las personas que nos enviaron preguntas acerca de empecemos pues para explicar tal vez un poquito más más aterrizado la parte de las garantías que se están solicitando verdad nos estabas comentando que bueno al inicio se había pensado hacerlo completamente fiduciario luego pues se agregó que pudiera ser hipotecario pero que más o menos digamos en términos concretos por ejemplo si yo voy a solicitar 50 mil quetzales más o menos que es cuál sería la garantía principal que ustedes estarían buscando dentro de esos 50 o sea para poder aplicar a esos 50 mil quetzales gracias gracias diego si es una excelente pregunta en los distintos mesas técnicas que tuvimos en el momento que estábamos diseñando el programa porque hacer el reglamento no es sólo sentarse en un escritorio y escribir sino tuvimos que tener mesas técnicas con diferentes foros la mayor parte nos indicaban que en estos momentos de crisis tener un codeudor es casi materia imposible no es muy muy difícil entonces no obstante tuvimos pues ciertas discusiones con nuestra junta directiva y con otros foros externos pues al final logramos pues que no existieran codeudores para montos inferiores a 160 mil quetzales porque pedimos que no tuvieran codeudores para que por lo menos el segmento de emprendedores profesionales y comerciantes en los montos aprobados no tuvieran en este momento la dificultad de salir al mercado a decir bueno mira quiere ser mi fiador por favor estoy en crisis sino que simple y sencillamente con la firma del emprendedor un monto de 50 mil quetzales o con la firma del profesional un monto de 100 mil quetzales puede ser atendido perdón emprendedor 30 mil y profesional 100 mil y un comerciante hasta 160 mil entonces ese fue el objetivo de buscar que el reglamento no tuviera fiducia en esos montos ese artículo ese digamos eso quedó una resolución sin embargo el día de ayer antier pedí que lo incorporaran al reglamento ya quedó incorporado y pues en la nueva publicación de página web del banco va a estar el reglamento con el ajuste indicando que no se necesita fiador para estas operaciones menores a este valor arriba de 160 mil de 160 mil uno por decir o un centavo si se necesitaría colocar un fiador pero en el caso de una empresa debería de ser el socio principal verá por eso es una sociedad anónima porque tiene pues en el entendido que son al menos dos personas o más las que participan en su en su en su estructura accionaria pero se pide por lo menos la firma del socio principal y en el caso pues de una garantía hipotecaria eso típicamente aplica cuando son montos un poco más arriba más grandes verdad por un monto de 50 mil 100 mil 30 mil en mi opinión personal como técnico bancario que me he desempeñado los últimos años últimos 20 25 años les digo que no tendría ningún sentido de estar pues viniendo y proponer tendría que ser un caso pues un poco extremo decir mira quiero 50 mil y te voy a dar mi casa en garantía lo más fácil es probar hacer la solicitud con garantía fiduciaria porque si va a calificar digamos por referencias y por capacidad de pago lo va a ser de la misma manera un hipotecario que un fiduciario un hipotecario funcionaría para alguien que pide un monto grande que la realidad lo que está buscando hacer es que el flujo de caja mensual pues al segundo año porque el primer año no tiene pago de capital reduzca considerablemente el valor de la cuota a pagar no o sea para que no tenga yo de una vez estoy previendo que el otro año tal vez no voy a ver todavía mis flujos en normalidad voy a tratar mejor de una vez de poner una garantía hipotecaria para poderlo tener pero a un monto menor yo pienso que en 12 meses pues si la economía no funciona algo tendría que ayudarnos el congreso para poder dar otros paquetes de ayuda a los a los distintos segmentos de mercado que existen en el país pero repito en el tema de garantías es principalmente para poder quitarle presión a la cuota que se hizo el poder colocar garantías mobiliarias o hipotecarias porque el capital es un capital operativo uno cuando va a ser una hipoteca es porque va a ser un crédito de inversión a largo plazo pues en este caso no funciona así pero bueno espero haber aclarado esa pregunta diego sí muchas gracias bueno la segunda pregunta que tengo y la realidad es que la voy a ejemplificar con mi propio caso yo inicié el proceso también con ustedes me surge a raíz de lo que estaba comentando hace un momento por ejemplo yo tuve una deuda con una tarjeta hace algunos años que después nunca llegué a un caso penal verdad como estabas mencionando pero si hicimos un convenio no decía esto le llama ya caso administrativo en el caso en mi caso digamos realmente me asusté desde la primera vez que no pude pagar y mejor y acepté hacer el convenio de una vez hice el convenio lo pagué hasta dos años lo finiquité y esta semana pues llevé mis papeles al banco los presenté y el asesor que me está atendiendo me recomendó que apuntara el finiquito verdad el finiquito yo tengo realmente dos años de haber pagado la deuda pero el finiquito lo saqué hasta junio del año pasado o sea que tengo un año de haber emitido el finiquito en el caso por ejemplo en el mío pero realmente no se trata de mí sino para ejemplificar a todos los demás porque sé que hay varios emprendedores que eventualmente se han endeudado con tarjetas principalmente como como quedarían en un caso como este digamos pues si tuvieron algún problema la finiquitaron pero ya sabemos que a veces los sistemas interbancarios pues tampoco están completamente actualizados de qué manera se ve un caso como este bueno digamos en las solicitudes cuando uno se acerca a un banco típicamente pues uno lo que hace es que cuando firma la solicitud uno está autorizando que uno pueda hacer una revisión de referencias en el caso de guatemala tenemos típicamente tres buros que consultamos el principal se llama sir que el sistema de información de riesgo de crédito es de la superintendencia de bancos de guatemala y lo que tiene dentro es decir es un stream de comportamiento de pago este stream de comportamiento de pago está categorizado como a cuando uno está totalmente al día como b cuando uno tiene entre 30 a 60 días de atraso como c cuando ya tiene más de 60 días de atraso como de cuando ya tiene más de 180 ya se tiene que ir a una categoría aérea y cobro judicial digamos en el caso específico digamos de ejemplo que pusiste si llegaste a hacer un convenio de pago seguramente tu referencia ya salió corregida en el circ porque porque firmaste un convenio ya tienes finiquito y esto ya no tendría que ser una limitante en tu solicitud de crédito porque digamos utilizamos un software informático que va a leer esa sir con esa referencia y principalmente se va a enfocar en los últimos 12 meses principalmente se va a enfocar en el año 2019 de enero a diciembre y va a descartar algunos fue afectada y pues tuvimos que hacer convenios de pago con los bancos acreedores entonces yo diría que ese es un una recomendación que yo le doy a cualquier persona emprendedora empresario profesional que se acerque al banco a buscar arreglar su situación para que le corrigan sus referencias en la superintendencia de banco son corregibles pero hay que hacer la gestión de un convenio un acuerdo para que eso se pueda renegociar lamentablemente si alguien tiene categoría c digamos o más de 60 días de atraso el sistema y es por ejemplo de los últimos 12 meses el sistema si lo va a rechazar pero ya no va a poder salir aprobada la solicitud recordemos que aquí no hay injerencia humana verá es un software que va a decir este califica y este no califica si esta categoría ya se está en circo no va a pasar hay algunas otras reglas que están grabadas dentro de las herramientas tecnológicas pero digamos que la principal en un 75 por ciento en mi opinión va a depender que yo haya tenido un buen récord de comportamiento o no haya pasado más de 30 a 60 días de atraso si hay 30 a 60 días de atraso el sistema todavía califica positivamente excelente muchas gracias benjamín bueno luego nos preguntaban un poco acerca de los del proceso verdad les voy a comentar igual un poco la experiencia que yo tuve esta semana para ver si es que ese del proceso o existe como un nuevo si no lo pudieras explicar correctamente yo esta semana pues fui al banco presenté mis papeles la persona que me atendió en la ventanilla me dio su número de teléfono porque yo le pregunté acerca del número de expediente él me dijo que no estaban emitiendo un número de expediente pero que si tenía cualquier duda podía comunicarme directamente con el verdad entonces me dio su número él me explicó a mí y a otra persona que me acompañó también a solicitar su crédito que aproximadamente se tardaban 20 días en todo el proceso verdad y dijo que lo primero era pasar el buró como estaba pero según él ese paso del buró se hacía en el primer día incluso él él mismo en la tarde cuando yo le escribí para saludarlo y decirle que era yo verdad que guardara mi número esa misma tarde me puso que ya me habían aprobado entonces bueno la verdad me quedaron muchas dudas al final entendí que él me estaba queriendo decir que yo había salido aprobado en el grupo y luego llegué al siguiente día al banco a terminar de afrontar estos papeles que te comento y bueno esta persona ya no estaba ahí entonces me quedaron algunas dudas todavía pero independiente de mis dudas personales no te digo yo solamente aproveché a empezar el proceso también para poder ejemplificar mejor acá a todos los demás que nos escuchan más o menos cuál sería el proceso digamos qué es lo que podemos esperar que suceda desde el momento que llevamos nuestra papelería completa hasta el momento que según entiendo nos tiene que llamar una lista otra cosa que nos llamó la atención es que por ejemplo en el formulario inicial no se pregunta acerca de los plazos sino que se pregunta solamente acerca del monto imagino que más adelante nos van a preguntar si queremos el crédito a 24 meses o 36 meses para entender un poquito ahora más o menos ese ese proceso bueno a mí me encanta que haya sido a vivir la experiencia este procedimiento lo tuvimos que construir de cero y rápidamente porque se h n no tenía digamos un procedimiento para atender emprendedores digamos o para atender profesionales entonces lo que hicimos fue montar una línea o unas fábricas de producción de créditos en los distintos puntos que mencionamos como uno de los que tú llegaste el primer filtro es que te va a atender un auxiliar de negocios que te va a recibir la papelería siempre y cuando lleves la papelería porque si no sólo te van a dar los requisitos de información para que los lleves otro día y si llevas la papelería pues lo primero que van a hacer la parte de revisarla es que de una vez van a hacer la precalificación la precalificación no solamente es el puro verdad y si pasa esa precalificación como la llamada que te dieron es porque también habías calificado en los otros criterios como de la relación cuota ingreso en los otros buros como infornet transunion entonces esas reglas las pasaste quiere decir que tu filtro inicial pasó bien si alguien no hubiera pasado hubiera podido suceder que le dicen en el mismo momento o lo llaman a decirle que su caso pues está denegado nosotros como ya tenemos casos denegados es probable que la misma experiencia no haya sucedido con todos porque el software no fue implementado desde el primer día digamos que la gente pusimos los lugares a recibir solicitudes pero el software lo hemos ido colocando conforme los computadores hemos ido adquiriendo si tú estuviste en la parte del congreso pues te habrás enterado que estábamos pidiendo recursos de apoyo para comprar equipo para contratar gente pero no se nos otorgó entonces tuvimos que tomar dinero de otras áreas para poder hacer esas adquisiciones y poner estos softwares bueno pero siguiendo ese procedimiento lógico luego pasas otra verificación que es la lista de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo eso no es en el momento eso luego el expediente pasa con ese analista si pasa esa parte bien ya va a pasar a un analista de crédito que el analista si tiene digamos una capacidad de revisión un poco más profunda de los papeles que hayan concedido coincidido los ingresos que reportaste en la solicitud su trabajo es validarlos o buscarle congruencias con estados de cuenta porque se hace esto para evitar el fraude verdad puede haber alguien que quiera pues inventarse unos estados de cuenta cambiarles el nombre ahí pasa de todo no se hace un proceso de validación de documentos para ver que todo esté en orden y si eso pasa el filtro pues ya esa precalificación se va a ir dando como más aprobada hay un supervisor de análisis que revisa y certifica que el caso está en orden y lo va a dar por aprobado si te llegan a aprobar te van a llamar y te van a decir mire su caso fue aprobado como son fondos de la contra los del estado la contraloría de general de cuentas quiere validar que el dinero ha llegado al destino que se dijo a la persona que se dijo digamos para el emprendimiento el negocio que se está haciendo entonces se va a coordinar una visita al negocio una visita domiciliar pero a la empresa se contrató con una empresa que te va a llamar te va a pedir una cita y el objetivo es llegar a tu emprendimiento no importa si en este momento está cerrado la idea es llegar a documentar que tienes ese emprendimiento que por la crisis estás teniendo dificultades te va a llevar el pagaré para que lo firme el documento legal te va a llevar los papeles de la apertura de cuentas porque estamos abriendo cuentas con valor cero a la gente que se está aprobando y te va a decir mire aparte que le firme los documentos le quiero tomar una fotografía firmando una fotografía del negocio para que quede en el expediente por temas de verificación de contraloría recordemos que el acreedor es el estado de guatemala y pasando esa etapa que regresa ese kit de documentos firmado pues ya lo tendríamos listo para que pues se incluya el caso en punto de agenda saliendo ese punto de agenda pues no perdón ahí ya estaría el punto de agenda porque afirmó es pasaría el tema a desembolso ahora esos 20 días es esa logística cada día que pasa queremos ir recortando nosotros el tiempo de aprobación es de 5 días pero el tiempo de proceso más o menos va a ser 20 días poco a poco va a mejorar ahora bien nosotros en este momento ya tenemos una presa de créditos aprobados de emprendimientos entiendo que haya voy a revisar pero si no sé si todavía ya empezaron a aprobarse me parece que estos todavía no se han aprobado porque están en fase de conocimiento del comité de de agencias ya están los casos precalificados como tu caso pero tiene que pasar al punto resolutivo entonces pasaríamos a una etapa en los próximos días de iniciar los desembolsos perdón si fue amplio con el procedimiento pero quería que se entendiera estamos tratando que esto sea como un como como el mismo proceso en todos los puntos que la experiencia sea similar lógicamente cuesta porque contratamos gente que a lo mejor su grado de experiencia pues en banca tal vez no era la más adecuada pero tomamos en consideración el presupuesto tenido el tiempo que tuvimos para capacitarnos excelente gracias bueno estoy empezando a leer las preguntas que nos han enviado yo creo que varias ya las hemos respondido hay una en específico que yo yo creo que viste la respuesta pero me gustaría ampliar un poquito lo voy a leer es una persona que se encuentra en la antigua guatemala un emprendedor que se encuentra en antiguo guatemala es lo que dice es que ha pasado toda la semana intentando gestionar uno de los créditos que primero fue la gente de la antigua y luego le informaron que no estaban autorizados para estos créditos que le dijeron que podía gestionarlo en la capital o a través de el call center llamando a un número que pone el acá 22 90 70 01 que dice que ha llamado todos los días a diferentes horas del día y que nunca le contestan entonces la pregunta es cómo para gestionar un crédito yo creo que pues más más allá de esto es tal vez me gustaría ampliar la pregunta de él a qué qué cobertura podemos esperar que exista porque no mencionabas está ahorita este crédito y luego va a entrar el siguiente fondo de cobertura podemos esperar más o menos que a nivel nacional o si definitivamente lo mejor es recomendarle a todo el mundo pues que venga aquí a la central digamos y que haga su gestión de esa manera gracias y no la intención es que la gente no se desplace verá la intención es que la gente pueda hacer las gestiones de crédito en puntos cercanos a su localidad nosotros digamos tenemos 67 agencias nos hace falta una tarea importante que es capacitar al resto de agencias en el sentido de que las expedientes los pueden recibir y las agencias los tienen que direccionar a los centros de procesamiento centros de procesamiento vamos a tener en las en las cinco regiones del país va a estar la región oriente la región occidente la región norte sur y la región central estas ubicaciones son sacapa que saltenango mazate petén y ciudad de guatemala con cinco puntos adicionales o sea si por ejemplo yo estoy en un municipio y la cabecera departamental cercana es que saltenango ese municipio pues puede esa agencia de ese municipio puede recibir la solicitud pero la direccionará el inconveniente es que no es como tu caso que tuviste la experiencia que te revisaron papeles te calificaron y te llamaron el mismo día va a haber un retraso en lo que los expedientes van a migrar hacia esa locación que tiene capacidad de procesamiento adicional pues nosotros si estamos trabajando en este momento con la empresa que nos dotó el software en tener una un mecanismo que se le llama autogestión que quiere decir autogestión en un software de crédito autogestión es que nosotros vamos a colocar la herramienta en la página web del banco para que tú hagas la solicitud en línea subas tus documentos por ejemplo le va a pedir llena estos campos tu nombre dirección teléfono monto solicitado tasa de interés y va a estarse subiendo el dpi subiendo la patente subiendo los estados de cuenta lógicamente tiene uno que tener un poquito de habilidad con el computador y con el escáner pero digamos que una vez subida la solicitud ahí sí va a quedar un código que vas a poderle dar seguimiento con ese código en qué fase va tu solicitud lamentablemente el software todavía le faltan unas cuatro semanas cinco semanas en estar listo pero digamos que esta capacidad de autogestión es la que nosotros queremos brindar al resto de población nosotros pues no pedimos digamos no fue el chn a tocar la puerta me puede dar este programa sino el mandato legal vino por ley y digamos todos tuvimos que salir corriendo a ponernos con herramientas que permitieran darle facilidad que los recursos llegaran a la población similar situación pasó recientemente con el fondo de protección de empleo que iba a ser un mecanismo que iba a ser el otro finalmente fueron los famosos token y se hicieron colas masivas en agencias del banco porque el otro software la realidad fue que no funcionó era un software que tenía el ministerio pero no coincidían los campos como para hacerle acreditaciones a cuentas a las personas es importante esas aclaraciones porque luego se generan confusiones verdad porque colas pues pues realmente si hubiera funcionado el software de que yo le acredito pues no hubiera habido tanta cola pero importante que sepan que estamos haciendo esfuerzos en tener tecnología para llegar al alcance de las personas y mientras tanto el fecalismo del fondo de protección de más capitales porque es crédito directo de chm no podemos desplazarlo a través de otros bancos pues es este no el otro programa si vamos a hacer uso de bancos locales por ejemplo ya ayer se suscribió un convenio con ban rural para también apoyarnos a desplazar el crédito a todos los puntos del país para todos es sabido la capacidad de redes de infraestructura que tiene ban rural la cual nos va a ayudar muchísimo a desplazarnos a todos los departamentos de igual forma están en este momento terminándose negociaciones con otro par de bancos y hay un grupo de cooperativas que están también por suscribir su acuerdo para que a través de cooperativas se pueda dar el fondo de crédito para capital de trabajo lamentablemente en ese no entra emprendimiento pero la idea es llegar a toda la población no solamente zona central que terminó o por qué terminó sucediendo así porque había una presión muy grande de empezar ya y donde era más inmediato eran las agencias locales para luego replicar el modelo a donde había más distancia entonces ya teniendo el modelo comprobado que funciona que la rueda da vuelta cuando comienza a dar una vuelta completa cuando ya tenga desembolsos entonces la comida la rueda comienza a hacer desembolsos por día digamos entonces ahí a la rueda ya está dando vuelta pero por favor es importante entender que pues bueno fueron programas creados bajo una emergencia en donde todos pues tuvimos que poner un poco de nuestro aporte mentes brillantes para poder dejarlo de alguna manera operativo y que funcione no así es gracias benjamín la verdad tenemos muchas preguntas y me imagino que ya no tienes mucho tiempo pero me gustaría hacer esta porque creo que el día que fui al banco me encontré un amigo que estaba pasando por algo parecido y me imagino que también va a pasar cuando se acaben estos fondos la pregunta va un poco así ustedes anterior a este a este fondo de protección de capitales habían sacado otro crédito que entiendo como lo habían realizado con fondos propios del banco verdad un crédito que tenía una tasa creo de 8.5 por ciento y quedaban seis meses de seis meses pues de no pagar la cuota a partir del séptimo mes me imagino que ese fondo ya terminó verdad pero como te mencionaba el día que fue el banco por ejemplo encontré a un amigo emprendedor que él había empezado a solicitar desde ese fondo verdad desde el fondo anterior al final por alguna razón no tengo el proceso ahí y le recomendaron que esperara a este nuevo porque pues la tasa es más baja al final realmente es un poquito más más blando y sabemos porque como decías estos 250 millones se pueden acabar también en cualquier momento y eso va a llevar a que algunos tengan que esperar al siguiente fondo verdad que no sé si ya tienen ustedes una idea de más o menos cuando va a estar vigente pero la pregunta en sí es qué sucede si una persona está ya en un proceso de solicitud de uno de los créditos y por alguna razón pues se acaba ese fondo y empieza el otro hay alguna manera de poder trasladar esa expediente digamos de ese fondo al siguiente o tengo que volver a hacer por completo el procedimiento no bueno nosotros tomamos la decisión ahorita que empezó el programa de gobierno de detener el fondo de reactivación económica que era con fondos propios del banco a tasa de ocho y medio sin embargo como muchos clientes se quedaron sin 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 haber culminado el proceso por así decirlo estamos buscando migrar algunos de los solicitudes que comenzamos a recibir en el mes de principalmente los de los meses recientes verdad del mes de marzo abril que se recibieron dentro del programa de reactivación porque realmente la expectativa cuando esos créditos vinieron al banco es que ellos habían visto ya en las noticias que se había aprobado el decreto ley de de en el congreso de la república entonces mucha gente hizo su cola pero el banco no tenía formularios listos no tenía reglamento no tenía programa entonces comenzaron a llenar las solicitudes del programa de reactivación pero realmente el objetivo de ellos era un fondo de ayuda bajo esa premisa nosotros hemos buscado ahorita rescatar muchos de esos casos y algunos de los que ya están aprobados en este momento de varios de ellos y no la mayoría son del programa que ellos traíamos en cola porque la gente está esperando los recursos para poder salir adelante entonces nosotros hemos buscado también que no se queden fuera lógicamente como como tú lo sabes verdad digo no todos van a calificar la ventaja es que en teoría esos estaban hechos bajo unos requisitos más exigentes o sea ellos les pidieron más papelería de las que pide este programa entonces bajo esa lógica nosotros hemos comenzado a identificar casos que fácilmente califican dentro del programa para poderlos comenzar a atender ya con aprobaciones varios ya están aprobados se están tomando y ya empezó la línea digamos de los que fueron a entregar sus solicitudes a los puntos también a empezarse a aprobar o sea ya están comenzando a converger los que vinieron directamente con formularios del programa de gobierno con los formularios anteriores ahora si llega a pasar que los aprueban dentro del programa para que no tengan que volver ellos a llenar sus papeles cuando van a hacer la visita le van a pedir que nuevamente firmen la solicitud porque la solicitud tiene que quedar bajo el programa de gobierno no porque esa es la que da la pauta para el crédito que les van a otorgar entonces en la visita estamos haciendo el cambio de documentos por lo menos de solicitudes y algunos otros para que quede bajo las condiciones colocadas en el reglamento estamos haciendo el mejor esfuerzo de calificar a los que pues hemos entendido que califican dentro de esa lógica ahora bien si alguien digamos por iniciativa propia quiere volver a reprocesar su solicitud sacar copiado pues está en su pleno derecho porque dice no sé qué va a pasar con mi solicitud anterior es tanto el volumen que podemos tener acá y me gustaría reprocesar pues puede aplicar y reprocesar la solicitud en el entendido que si sale aprobada tiene derecho a una única un único crédito no puede tener dos créditos dentro del programa un deudor tanto profesional comercial de empresa o emprendedor solamente es un derecho por por persona jurídica o individual excelente gracias benjamín bueno si quieres vamos a hacer la última pregunta de verdad que hay varias preguntas algunas coinciden otras con tal vez de algunas cosas que no se han encumido pero pero creo que está esta última es bastante importante para poder cerrar y es un poco acerca de cuál es el razonamiento de ingresos que debo tener para poder solicitar pero se aporta un ejemplo tú mencionabas que si yo recibo 100 mil quetzales o 90 mil quetzales es porque de alguna manera comprobé que yo tenía ingresos virtuales de 30 mil y entonces la idea de este programa es que me cubra los siguientes tres meses por ejemplo o los tres meses que perdí verdad porque sabemos que muchos de los emprendedores hemos perdido hasta el 90% de nuestros ingresos en estos meses de confinamiento pero hablando de un poco más de la lógica que toman en cuenta los analistas más o menos qué cantidad de ingreso mensual o anual debería de tener para poder mostrar porque si soy apto digamos a ese monto que estoy solicitando o si bien o si no fuera el ingreso sino que fuera por ejemplo la utilidad verdad que decías por ejemplo el formulario si lo dice comparar tanto mis ingresos con mis egresos para entonces cuál es cuál cuál es digamos el razonamiento principal que ustedes están tomando en cuenta si es ingresos mensuales ingresos anuales o cuál es este excedente que me queda mensualmente para tomarlo para tomar en cuenta de autorizar y que yo como emprendedor pueda decir bueno por dar un ejemplo en mi caso yo no solicitó sino que uno de comerciante individual pues porque tengo mi patente de comerciante desde hace 10 años pero aún así eso no significa que yo tenga la capacidad de llegar a los 160 mil más o menos si yo estoy intentando solicitar y no ha tenido la ventaja de poder hablar directamente que me dijo si estaba bien o no el monto más o menos cómo puedo tener una idea cuál sería esa calculadora que necesito tener para poder saber hasta qué monto puedo llegar bueno es una excelente pregunta de verdad yo creo que también va a despertar el espíritu de ser analista digamos de alguna manera para poder entender cómo se hacen los cálculos para poder aplicar a un crédito empiezan de lo simple y pueden terminar en lo complejo estos programas se hicieron bajo una lógica simple una lógica sencilla en este caso particular es que lo que tú tienes que pagar de cuota mensual no represente más del 30 35 por ciento de tu ingreso digamos total si por ejemplo la lógica parte de que más o menos tú tienes que vivir tienes que cubrir tus costos tus gastos entonces más o menos que el 70 por ciento de ese dinero te quede para tus gastos y el 30 por ciento te quede para pagar o para atender pagos de deudas digamos de alguna manera en entendido de créditos o tarjeta de crédito entonces la lógica parte de una relación que nosotros hacemos entre lo que se tiene que pagar mensualmente en pagos de cuotas de crédito de su conjunto que no supere entre un 30 a 35 por ciento del ingreso mensual esa es la lógica para un emprendedor para un comerciante que se utiliza ahora si ya lo queremos hacer más complejo hay otro montón de rápidos pero digamos que para empresas y para lo que es comerciantes va a tener una lógica similar verdad en el entendido que las empresas pues tienen factores diferentes como por ejemplo su nivel de solvencia liquidez nivel de deuda apalancamiento y otro tipo de ratios que nosotros los bancos calculamos por no decir adicionalmente los que sólo denominan origen y aplicación de fondos para ver la congruencia de la información pero bueno no lo vamos a poner complejo sino que simple y sencillamente para efecto del foro es que de mis ingresos no dedique más del 30 a 35 por ciento al pago de crédito si por ejemplo yo llegar a tener en mi pago de deudas 50 52 por ciento con respecto a mi ingreso el software lo va a dar por por no calificado porque va a decir ya el nivel de deuda de la persona supera la capacidad de obtener otro crédito ok excelente bueno muchas gracias benjamín de verdad que muy agradecidos con ustedes por este espacio creo que es muy importante para nosotros creo que es un momento idóneo verdad porque como mencionabas si bien es cierto estos decretos fueron aprobados ya hace algunos meses el programa tiene dos semanas de estar corriendo por lo cual todavía muchas personas de las que nos están escuchando van a tener acceso a poder solicitar en estos en este primer fondo de 250 millones y también esperar verdad el siguiente fondo que no sé si ustedes tienen alguna idea de más o menos cuando va a estar disponible me imagino que eso el ministerio de finanzas se los comunica verdad pero si tuvieran alguna idea sino ya ya el ministerio de finanzas nos hizo el traslado de los primera la primera aporte de recursos dentro de ese programa nosotros esperamos ya iniciar operación de colocación la próxima semana para el programa excelente pues entonces como te decía muchas gracias por por este tiempo y les deseamos mucho éxito verdad de verdad que como decir también en entender un poco las limitaciones que tiene el banco y si bien es cierto muchas cosas en el estado de guatemala no funcionan como quisiéramos podemos saber que también hay muchas personas en este momento que están haciendo su mejor esfuerzo para que esto funcione y creo que es parte de nosotros el desearles mucho éxito porque el éxito de ustedes va a ser éxito también para nosotros y para todo el país así que les deseamos mucho éxito como parte de la comunidad de emprendedores de guatemala y personalmente pues te deseo también muchas bendiciones en tu trabajo y para tu familia así que también bendiciones a tu persona y a todas las personas que están en este foro muchas gracias gracias nos vemos chao nos vemos chao bueno pues eso esa fue la entrevista no sé qué les pareció si quieren te podemos tener unos dos minutos tres minutos más para ver algunos comentarios aquí víctor dice muy buena conferencia lástima que quedaron muchas interrogantes sin aclarar y yo dice buenos días alguna persona emprendedora ya posee un crédito en alguna institución financiera es posible que pueda optar a estos créditos bueno voy a intentar responder un poquito acerca de esto si es cierto víctor quedaron varias interrogantes aunque también es cierto que la mayoría de estas preguntas si fueron contestadas a través de la de la conferencia o de la entrevista verdad lo que pasa es que bueno sé que no todos se conectan desde el principio y posiblemente muchos no hayan visto estas resoluciones lo aconsejable es que cualquiera que tenga duda pues pueda realmente pues ver la entrevista completa porque si en especial en el inicio creo que benjamín tomó varios minutos para explicarnos pues básicamente toda la naturaleza del proyecto verdad así que yo creo que que muchas de las dudas si quedan aclaradas al en digamos en el transcurso de la entrevista aún así pues yo me comprometo a que hagamos un documento escrito verdad lo que voy a hacer es recopilar las las preguntas que se enviaron repasar esta entrevista y voy a hacer un artículo en el cual podamos intentar responder es la mayoría de esas preguntas en base a la información que nos dieron yo tengo de todos modos contacto con tanto con benjamín como con diferentes autoridades del banco lo cual nos va a permitir el también poder resolver cualquier duda en caso que no haya sido resuelta dentro de esta entrevista y creo que eso es algo que se podría hacer vamos a ver otros comentarios gracias jose enrique dice este vídeo va a quedar disponible luego esta transmisión si jose va a quedar disponible tanto aquí como en nuestro en nuestras diferentes redes sociales lo vamos a estar compartiendo ronnie es excelente información brenda hola brenda como estás dice gracias por la información diego dios te bendiga dios te bendiga a ti también brenda manuel donis dice diego tal vez entre tarde para financiar nuevos proyectos conoces opciones de financiamiento si bueno les les puedo compartir que desafortunadamente en guatemala digamos no existen opciones de financiamiento desde cero si existen opciones como la del chn también hay otro banco con el que nosotros estamos colaborando que muy pronto se va a publicar una opción que ellos tienen pero aún así va a ser necesario pues al menos un par de meses de estar corriendo el negocio verdad es importante entender que cualquier banco verdad o todo el sistema financiero en general necesita en poder realizar un análisis y una proyección financiera y para eso se necesita digamos que idealmente unos seis meses de estar vendiendo verdad de independiente si tienen ya todos sus papeles o no si tienen sus facturas pero por lo menos tener una cuenta de banco donde ustedes depositen esos ingresos y que se pueda demostrar pues que si tienen esos ingresos verdad el problema es que también muchas veces como emprendedores por ejemplo nos pagan en efectivo y nunca lo metemos a la cuenta de banco y entonces nos vemos con estas complicaciones que a veces tal vez vendemos el doble o el triple de lo que dice nuestra cuenta de banco pero como nunca lo depositamos pues nunca quedó un registro así que si es que alguno de ustedes está ahorita empezando desde cero lo que podríamos recomendarles es que abran una cuenta de banco independiente como les digo de todos los demás papeles que puedan querer o tener abran una cuenta de banco ingresen sus sus ventas en esa cuenta porque eso es lo que más va a servir a la hora de que cualquier analista pueda pues decidir verdad si si se le puede dar un crédito o no a la solicitud que ustedes están haciendo como les digo si hay algunos un par verdad no muchos un par de programas que se están terminando de desarrollar como este donde se va a poder optar pero a través de pues tener al menos unos meses de ventas verdad así que es muy importante que si están empezando ahorita verdad empiecen con todo el ánimo con toda la motivación pero intenten empezar a registrar sus ventas en en una cuenta de banco para que entonces a la hora de poder aplicar a cualquiera de estos programas que se están terminando desarrollar ustedes puedan llevar algún registro de que esas ventas existen verdad de que esa operación se está realizando bueno entonces con eso nos despedimos recordarles verdad que nosotros en asegua estamos para servirles nosotros estamos trabajando para buscar la forma de apoyar a los emprendedores en guatemala emprender en guatemala siempre ha sido difícil verdad siempre ha sido un reto bastante complicado y ahora con esta situación ha sido aún más complicado pero sabemos que también luego de todas las crisis vienen nuevas oportunidades verdad así que mucho ánimo es el momento para prepararnos es el momento para trabajar en nosotros mismos principalmente y en estas ideas que podamos tener de negocio si necesitan algún tipo de de apoyo no duden en escribirnos nosotros siempre estamos pendientes de sus comentarios y sus mensajes y bueno esperamos poder acompañarles con otros temas importantes para ustedes y para todos nosotros así que muchas gracias por escucharnos que dios los bendiga y aquí vamos a estar para servirles feliz tarde y que puedan terminar bien su semana adiós